No me digas nada, no lo sabía, que nuestro romance acabaría No me digas nada, no más palabras Porque aún siendo tuyas me lastiman No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, estoy aquí, he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, día a día fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, las manos frías como la lluvia Lluvia, mi ojalá fueron enfriando Lluvia, mi odiante de ese mi bien Y ahora tengo que olvidar Y ahora tengo que escapar De tu recuerdo sin tratar De ser feliz o no va Lluvia, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Lluvia, no me digas nada, ni márchate Todavía no llames amor a tu hipocresía Me dañando rosas dulces finas Lluvia, Lluvia, besos ríos como el Lluvia Y a ti ya fueron en frío, Lluvia, y a mi cuerpo y mi ser Lluvia, Lluvia, besos ríos como el Lluvia Y a ti ya fueron en frío, Lluvia, y a mi cuerpo y mi ser Lluvia, Lluvia, besos ríos como el Lluvia Y a ti ya fueron en frío, Lluvia, y a mi cuerpo y mi ser ¡Vale, dice, bailar! ¿Qué no pasó, niña? ¿Me alejaste? Con las ganas Lluvia, besos ríos como la Lluvia Lluvia, rica, mi ambición, cuerpo, seré de ti, quererte Sí, 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 con mi locura y amarte Lluvia, besos ríos como la Lluvia Lluvia, y derramar en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, besos ríos como la Lluvia Lluvia, besos ríos como la Lluvia Y yo quería tenerte Saciarte de ti y no me dejaste Lluvia, besos ríos como la Lluvia Lluvia, besos ríos como la Lluvia Lluvia, besos ríos como la Lluvia Y simplemente es porque los queridos intentan Lluvia, besos ríos como la Lluvia Esso ríos como la Lluvia Sos ríos como la Lluvia, besos ríos como la Lluvia ¡Gracias!